Madre mía, madre mía la que le ha caído a esta película, vaya sangría, pero vamos, sangría, en Rotten Tomates creo que tiene un 35 de media, algo inaudito, en Film Affinity también la media muy baja, la crítica profesional sobre todo la va puleado, alguna buena hay, pero vamos, de 30 malas hay 5 buenas, como mucho si llega. Y joder, yo vi el tráiler y reconozco que el tráiler a mí me convenció bastante, tenía mucho el espíritu de la original, salía Tom Hanks haciendo de Gepetto, lo cual ya era un aliciente para ver la película, y tenía ese corazón que te transmitía el tráiler, que la verdad yo tenía ganas de ver la película, tenía muchas ganas, y acabo de terminarla, de hecho la he visto con mi padre, y tengo que decir que a mí la película me ha gustado muchísimo, o sea, es una película que, bueno, la dirección es de Robert Zemeckis, un director al que creo que todos nos debemos arrodillar por las películas que nos ha dado, Regreso al futuro, Náufrago, Forrest Gump, de sus últimas películas que la recomiendo con Steve Carell, Michael en The Office, Bienvenidos a Marwen, muchas más películas que ha hecho Zemeckis, Beowulf, The Vikingo, que me encanta, Polar Express, una película de mis películas favoritas navideñas, es un director que tiene muchísimo corazón en sus películas, y se nota y lo transmite muy bien, y un director que en lo visual trabaja francamente bien, y de hecho suele trabajar con Tom Hanks, ¿no? Bueno, te puede no gustar la película, te puede parecer no entrar en sintonía, te puede parecer una copia de la original, pero objetivamente hablando, al menos yo lo que he percibido, esta película tiene un trabajo artístico y visual demencial, y solo por eso merece mínimamente un respeto esta película, porque no es fácil transportar Pinocho de animación en un layfaction por toda la escenografía que tiene, yo el tema de las películas a las que adaptaron o layfaction, para esto hay polémica, ¿vale? Porque, por ejemplo, el rey león, yo reconozco que gustándome la revisioné, y no me gustó nada, ¿no? Porque el rey león, al final, en la animación juegas con las expresiones, cosa que en un layfaction, al ser animales de verdad, no puedes hacer, esto Disney lo hace de una forma muy fácil para recaudar pasta, de hecho el rey león es la película de la historia de animación que más ha recaudado, algo, pues, jugaron con nuestros sentimientos en ese aspecto, pero sí que estoy a favor de ciertas películas que les puede ir bien un layfaction, por ejemplo, La Bella y la Bestia a mí me flipa, de hecho sigue siendo mi película favorita, y películas como Cruella se separan de las adaptaciones fieles y hacen algo original y único como lo fue Cruella, que para mí a nivel original es la mejor layfaction que se ha hecho, entonces aquí tú puedes entrar o no entrar, En este caso, Pinocho, creo que obviamente el clásico es insuperable, es prácticamente casi una obra maestra, como todas las antiguas de Disney, pero creo que un layfaction le va bien por el tema de poder jugar con efectos prácticos y digitales y CGI, y esto Robert Zemeckis en la película lo hace de una forma increíble y formidable, y a mí me ha tenido desde el primer momento y con la música de Alan Silvestri, banda sonora que todos conoceréis por Avengers, por poneros un ejemplo y muchas más que ha compuesto, me ha funcionado muy bien, o sea, es de las mejores películas del año a nivel visual, el trabajo de iluminación de esta película es demencial, o sea, me parece, de verdad, me parece increíble el trabajo visual de esta película, y dicho esto, ni me he presentado, muy buenas a todos cinefilos y cinefilas, que tal, como estáis, bienvenidos a Sitocinema, un canal dedicado al cine en términos generales, donde subimos críticas de los últimos estrenos, trailer de acciones, críticas semanales de series que me gustan, y toda clase de contenido en relación al séptimo arte, así que si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, y que por supuesto, sigáis el canal muy de cerca, y también me sigáis en las redes sociales, donde estoy publicando casi todos los días, en Instagram, Sitocinema, y en Twitter, Sitocinema, un montón de contenido. Esta película, bueno, se han hecho a lo largo de la historia un montón de adaptaciones de Pinocho, se hizo hasta una de Pinocho, animación de un robot, las antiguas, luego se hizo una con Roberto Benigni, que no la he visto, que es creo que del año pasado, a finales este año, vamos a tener la que más ha llamado la atención de Guillermo del Toro, que es de animación, con una animación bastante rara, que tiene una pintaza, que esa sí que va a ser quizás lo que esperamos de una Pinocho original, y tuvimos una antigua, que creo que se llama Pinocho la leyenda, del año 96, la cual yo le tengo un cariño muy especial, muy especial, porque recuerdo esa película verla de pequeño, y a mí me encanta, es una película súper poco conocida, del año 95-96, Pinocho la leyenda, que está muy bien hecha, y a mí en su momento me gustó muchísimo, tengo que decirlo, y luego hubo más adaptaciones, ¿vale? Yo recuerdo la de Pinocho la clásica, de niño, como una película que me gustaba mucho, y que a la vez me daba mucho miedo, toda esa parte de los asnos, los burros, los niños, los hombres del saco secuestrando niños, yo me acuerdo que para mí fue bastante traumático, y aquí en la película está muy bien cuidado. Entonces, dicho esto, vamos a ver, no estamos ante un peliculón, ¿vale? O sea, yo catalogar con una nota esta película me parece absurdo, de hecho no suelo dar notas a películas adaptadas de Disney, me fijo más en una crítica extensa, una silarenota, pero, se la pondré en Twitter, por si queréis verla, pero me ha gustado mucho la película, tiene mucho corazón, la puesta en escenas muy buena, Tom Hans de Gepetto está formidable, todos los detalles que tiene la película original no los han dejado pasar, que si el Pepito Grillo, que si Blue, que es el pececito, que si Fígaro, que es el gato, el CGI de esta película es demencial, está súper bien hecho el CGI, cuando salen los zorros, os acordáis de los zorros en la ciudad, que tiendan a Pinocho para llevarlo al este, está súper bien hecho los zorros, las interacciones, la comedia, la interacción de Tom Hans con Pinocho, que al final está hecho con CGI, pero a la vez parece efecto práctico, o sea, es una mezcla que le vanillo al dedo, y toda la escenografía el pueblo, la iluminación, la iluminación de esta película me parece acojonante cuando vamos a la isla de los niños, o sea, todo ese trabajo artístico es digno de admirar, y no es fácil, esta película ha tenido que tener un trabajo artístico detrás como lo tuvo la bella y la bestia, pero vamos, de trabajo currado, obviamente esta película yo imagino que habrá costado pasta, pero yo en eso he estado muy dentro de la película a mí me ha parecido una película que si yo tengo hijos el día de mañana le pondría porque es una película hecha con mucho corazón, luego en el tema sinceramente de la polémica del hada, porque cogieron una actriz negra en medio del hada blanca, que todos conocemos rubia, de la película original, voy a seros sinceros, yo siempre, y lo dije con los anillos de poder, siempre voy a ser partidario de respetar el material original en una gran parte es decir, si el autor lo describe de esta forma, transmítemelo así, si en la película se hizo así, intenta transmitírmelo a mí, pero siempre he dejado claro que yo nunca me cierro en banda a ver nuevas adaptaciones, nuevas apariencias y luego la trama o lo que sea, pues está muy guay, a no ser que me hagas una aberración, en este caso, a mí que cojan una actriz negra, que es una tontería, porque al final es una escena de 5 minutos no va a perjudicar esto la película, a mí que haya cogido una actriz negra para el hada no me molesta para nada, de hecho me gusta, el problema es la caracterización, que es malísima, porque está rapada, la tía está rapada, que no le pega nada al hada, y la actuación es buena, ella lo hace muy bien de hada, lo digo muy en serio, lo que pasa que la caracterización no es buena, de hecho se le ven los brazos, la mujer con todo respeto tiene hasta más brazos que ella, decía, coño, no sé, si va a pedir un deseo me va a pegar un meco, entonces creo que le tienen que haber puesto una peluca de pelo largo y hubiera estado muy bien, ese pelo rapado, no he visto nada en ningún momento, he visto una buena actuación, le ha puesto mucha gesticulación en la escena, pero el hada yo sinceramente es lo que menos me ha gustado de la película, creo que con el hada le he puesto una peluca y pelo largo y una actriz negra, perfecto, me parece genial, pues adelante, pero la caracterización para mí ha fallado, y eso que visualmente los efectos especiales, de todo, el hada, los efectos que hay de más, la ballena, toda la parte de la ballena es espectacular, ya os digo que la parte que más me ha gustado es la de la de la isla, la de la feria, cuando van con todos los niños perdidos, todo esto rompiéndose, el niño que está con él tentándose que convierte en burro, de hecho hay una escena que es calcada a la de la película original, que si os acordáis es cuando el niño se transforma en burro, Pinocho se acorrala en una pared y vemos en la sombra como se transforma en burro, la fotografía es muy bonita, la iluminación está muy trabajada, o sea que me da mucha pena que la crítica profesional se haya apuleado con esta película, porque es que es imposible suspenderla objetivamente, que es una película que tiene mucho trabajo y Robert Zemeckis le pone mucho corazón, de todas formas no sé qué pasa con Zemeckis, que le dan hasta el carnet de conducir, porque Polar Express, por ejemplo, o Beowulf, que son para mí dos peliculones, no supera el 6 de nota en la mayoría de páginas, a mí me parecen películas mínimo de 8, o sea, no sé que le han dado con Zemeckis, la verdad, el día que lo perdamos, que espero que sea muy tarde lo echaremos de menos, pero yo creo que aquí hace un gran trabajo recuperando el espíritu del original y teletransportándolo a un Lay Faction muy trabajado artísticamente y con mucho corazón, ¿arriesga? No arriesga, es la original prácticamente, hay cambios, por ejemplo, no salen los hombres del saco o los hombres que secuestraman a los niños, aquí son como sombras, me gusta porque hubiera quedado muy turbio en Lay Faction ver a un hombre secuestrando niños y con un grupo de niños, queda un poco turbio, la verdad, entonces entiendo ese cambio perfectamente y luego tenemos de villano a Luke Evans, Luke Evans que lo vimos de Gastón, si no mal recuerdo, creo, ¿no? En La Bella y la Bestia y Bardo en El Hobbit, un actor que a mí me gusta mucho, que aquí hace de malo, el que secuestra a los niños o el que los convence, que hace un papel muy bueno y breve, también vamos a tener canciones de la original, aunque breves y recuperadas con un espíritu muy bueno y vamos a tener la relación, que es lo que a mí más me ha gustado de la película, del padre y el niño y la metáfora de la película que termina con un final precioso y a mí en el final me ha emocionado y a mi padre, que es muy fan de las de Disney, le ha encantado la peli, sabiendo, como digo, yo entiendo perfectamente que alguien me diga es que sí, te ves igual que la original, yo no busco esto, lo entiendo perfectamente, entiendo que no entres en su juego y en este caso, yo digo que a Pinocho, esta peli, le va muy bien que sea un lifactio, si hablásemos del Rey León, incluso Aladín, que a mí Aladín también me gustó, todo hay que decir, la de Will Smith, ¿vale? Me puede la nostalgia que discos diga, pero Aladín, por ejemplo, arriesgó, Aladín arriesgó, puso muchas cosas nuevas, ¿no? Que en este caso, yo por ejemplo, sí que he echado en falta alguna escena nueva, algo más arriesgado, me ha faltado un poco de metraje del padre y él al principio, cuando se transforma en Pinocho, la relación es muy breve ahí, le coge cariño un poco tiempo, que entiendo la pérdida del padre, que quiere otro hijo, porque su hijo se va a entender, pues que obviamente falleció por lo que fuere, se ve en la foto, pero me hubiera gustado un poco más de relación de Pinocho y Gepetto, hubiera estado muy bien, pero aunque es una escena de cinco minutos de más al principio, dándole, pero ya os digo, luego, es que todo lo que son los instrumentos, lo que acompaña la época, el vestuario de la película, es que de verdad, es la película de animación, y es que diréis, claro, normal y dinero, no, es que eso tiene un trabajo artístico detrás, los relojes cuando salen, de hecho, la película tiene un homenaje a un montón de películas de Disney, esto no sé si sale en la clásica, porque yo la clásica la vi hace ya ocho años y no me acuerdo, sinceramente, de todo, pero hay una escena en la que sale Woody, Woody de Toy Story, en un reloj, con el caballo, luego hay una escena en la que sale Rabbit, de Robert Zemeckis, la antigua de la chica sexual, sensual, super sexualizada con el conejo este, que es una película mítica de animación que a mí me encanta, de comedia, o sea, hay unos pequeños homenajes de un montón de relojes que salen, bueno, salen personajes y salen personajes de las películas de Zemeckis y de Disney, sale Blancanieves también y esto, vamos, creo que todo eso era efecto práctico, no sé si era CGI, me hace hasta dudar, porque estaba muy bien hecho, de verdad, y ya os digo, Tom Hans se come en la película, es que es Gepetto, el corazón que le pone, los gestos, todo, incluso os recomiendo que la veáis en Bose, porque el doblaje me ha dejado que desear, el doblaje en El Niño sí que me ha gustado, pero en Gepetto me ha dejado un poco que desear, no es la voz de Tom Hans del doblador normal, pero el doblaje me ha dejado que desear, así que para mí ha cumplido las expectativas, yo buscaba esto, buscaba el espíritu de la original, buscaba un buen apartado visual, una buena dirección también, porque está muy bien dirigida, todo se ve muy bien, el montaje es muy bueno, todo se queda claro, no te marea absolutamente nada, hay escenas súper aceleradas y todo está muy bien dirigido, todo está muy masticado para espectador, para que se vea grandilocuentemente bello, hermoso y trabajado, y en esto la película lo sabe, lo demuestra, CMX tiene muchísima experiencia en esto, y creo que era un director perfecto para esta película, así que a mí Pinocho, Pinochio, o como lo queráis, o Pinochio, como dice el protagonista, me ha encantado, era lo que buscaba, era lo que quería, era lo que necesitaba ver, porque sabía lo que quería ver con el tráiler, que el tráiler no te vende la moto, el tráiler es lo que es, y luego la película ha sido lo que ha sido, pero me da mucha pena, me da mucha pena que la hayan vapuleado, o la hayan vapuleado, porque me parece súper injusto, y la crítica ha dicho que la película no tenía alma, y para mí la película tiene bastante, bastante alma, bastante corazón, que sí, que no deja de ser una copia de la original, pero no es fácil hacer una copia de la original, transmitirla a un lay fact y hacerlo también, con tanto trabajo artístico, ya os digo, estamos ante una película que ha tenido que tener mucho trabajo, mucho trabajo detrás, yo desearía ver el making of de esta peli, desearía verlo, porque tengo curiosidad, porque no todo es CGI, no es el rey león, que está todo hecho por ordenado probablemente, aquí hay escenarios reales, el pueblo real, hay mucho, mucho efecto práctico, es una mezcla muy interesante, y una película de aventuras familiar, que incluso para las nuevas generaciones puede adentrarse en incentivarla, decir, pues mueve las películas de Disney, así que bueno, esta sería mi opinión, vosotros tenéis la vuestra, Pinocho me ha gustado mucho, y bueno, si queréis saber mi nota la colgaré en Twitter, y bueno, pues estaremos muy atentos también a la película final de año de Guillermo del Toro y Pinocho, y os daré mi opinión, sin más, hasta el próximo vídeo, próxima crítica, campanita activada, dejar un pedazo de like que ayuda, y nos vemos en la próxima, chao, chao.